Era el año 2013 y Strokes lanzaría lo que vendría a ser su último álbum bajo el sello de la discográfica RCA, mismo que se cree presionó a la banda para lanzar dicho álbum por cuestiones con su contrato, por lo que el nombre en grande del sello por encima del de la banda y el del álbum podría ser una mentada de madre para la discográfica, una alusión al poder que ésta emergió sobre ellos o un reconocimiento por ser su sello por gran parte de su carrera. Ahora bien, luego del relleno que les acabo de meter, podemos ir al grano. No vagaremos en el hecho de si fue un éxito o no, o si fue un buen disco o no, que claro que desde mi perspectiva por supuesto que lo fue, sino más bien nos enfocaremos en una canción en particular. Hace tiempo, un suscriptor comentó un dato que aparentemente llamó la atención de algunas personas y era que la letra de Khalid Fate, Khalid Karma, era en realidad la nota suicida de Julian Casablanca. Si bien el entendimiento de cada canción está sujeto a la interpretación de cada persona, considero que no es el caso. Más bien, considero que Khalid Fate, Khalid Karma es una poesía dirigida hacia las discográficas, a los productores y al mismo público en realidad. Podemos basar mi punto desde el primer verso, que menciona, cierra la puerta no del todo. Casablanca, al momento de escribir la letra, tiende a combinar escenarios en primera y en tercera persona, es decir, entabla conversaciones y posteriormente describe el escenario mediante su narración. Cerrar la puerta, pero no del todo, podría referirse al momento en el que el artista comienza su labor y la comparte con algún productor o sello, pero teniendo en mente la posibilidad de salirse si lo amerita o no. El siguiente verso vuelve a hacer alusión a lo mencionado, solo que aquí va más dirigido a los problemas que los artistas regularmente tienen con sus productores al no coincidir con las propuestas, arreglos o cambios en las composiciones. Es en este punto que se establece que el artista puede verse pasivo ante los comentarios del productor, quien al mencionar que ellos no saben nada en realidad, acceden a escuchar sus propuestas y utilizarlas. Sin en cambio, aquellos que no escuchan esas críticas son expulsados del estudio o sello con el que trabajen, quedándose así sin un lugar donde elaborar sus obras. Básicamente aquí, la banda hace referencia a los artistas callejeros y a su vez a aquellos artistas que no forman parte de un sello, es decir, los independientes, que viven básicamente de lo que aporte su público y lo cual tiene sentido, puesto que si lo relacionamos con la carrera de la banda, en aquel entonces Casablanca recién había iniciado su propio sello indie, Kult Records. Aquí podemos entender que es como una persona sin hogar, buscando un lugar para trabajar en su proyecto, haciendo fila detrás de otros artistas en busca de lo mismo. Aquí podemos utilizar el mismo argumento que el anterior, añadiendo como el público regularmente ignora o desconoce las obras independientes. Este segundo verso podría ser Julian rompiendo la cuarta pared al dirigirse al oyente, como un modo de asimilar que ahora entendemos la lucha de su banda en conjunto en busca del mejor postor, que les ayude a lanzar un producto ideal desde inicios de su carrera. Entender tu rostro podría significar que estaban tratando de saber qué es lo que le gusta al público, tratar de descifrarlo en base a sus expresiones faciales, denotando gusto o disgusto. Y nuevamente, a partir de aquí se repite lo que mencionamos en un principio y concluye con lo que pienso yo es un sample de una canción que no hemos descubierto, Julian haciendo un gudo muy agudo o una artista colaborando, lo cual dudo pues no parece en los créditos oficiales. Come Don't Machine, o por su nombre en español, Máquina de Decepciones, podría inclusive aportar un poco más a la interpretación, puesto que podría inferir que la misma banda al verse presionada estaba sujeta a crear un desastre, en bueno o mal sentido, pero un desastre. Albert Hammond Jr. mencionó alguna vez que su título en un comienzo iba a ser exactamente igual al de su canción homónima, Agnes Come Don't Machine, pero al final decidieron recortar Agnes del título del álbum. Es por ello que Call It, Call It Karma tiene mayor sentido que se encuentre al final del álbum, pues Come Don't Machine es el primero que en su totalidad fue realizado y compuesto por la banda en conjunto, ya que como bien dijimos al iniciar, es la perspectiva del artista que busca lanzar su arte, es su lucha constante por lograrlo y notar si los resultados son del agrado del público al que se dirigen. Asimismo es saber concisamente si las decisiones tomadas durante la producción fueron las correctas, puesto que de ello depende el éxito y el agrado en general, podría ser por ello que la canción tiene su nombre, su destino es su composición o su arte, sus decisiones son el karma, y de ti como artista depende si eso es bueno o malo. ¡Gracias!